Celebra un domingo diferente en familia, este próximo 5 de marzo de 4 a 8 de la noche en la plaza principal de Altamira. Vamos a festejar el Día de la Familia en Dipsania. Habrá inflables, concursos, muchos premios, grupos artísticos, stands de comida y mucho más para divertirse chicos y grandes. La entrada es gratuita, porque el corazón de Altamira está en la familia. DiffAltamira te invita. DiffAltamira.